Amiguitas, yo estoy haciendo unas clases y tengo que hacer videos para mi maestra. Y en los videos, yo tengo que explicar por qué la Hydrofacial es mi favorito tratamiento de facial. Y ha hecho tantos videos y ninguno me gusta, anyways, porque es inglés y no es mi primero idioma. Mi primero idioma es portugués, pero yo soy enamorada de español. Anyways, vamos allá. Entonces, yo voy a explicar a usted por qué Hydrofacial. Son tres tratamientos en una única sesión, ¿ok? Tú puedes recoger 30 minutos, 45 minutos o una hora la experiencia de la Hydrofacial. ¿Por qué me gusta? Son tres tratamientos en una única sesión. Limpa, esfolía, usamos un peeling médico. Esco, que se llama glissol. Este peeling, cuando ponen la cara, la infuse, infuse en la cara, lo peeling, te ayuda a sacar los dark spots, los puntitos negros de la nariz. Y te ayuda mucho para minimizar el poros. Te limpia súper profundamente. Después yo vengo, tres step, limpa, esfolía, lo glissol, extraction, te saca todos los puntitos negros de la cara, toda la impureza, y te hago un deep infusion, como una hidratación profunda en la cara. Além de todo eso, nosotros podemos customizar, combustor, para cada, cada carencia de la piel. Si la piel está muy seca, podemos usar vitamin C. Si la persona tiene mucha, 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 muchas arrugas, podemos usar un power serum. Tiene uno que es mi favorito, que estoy sin gafas. Este. Este es maravilloso. ¿Por qué esto es maravilloso? Porque tiene peptides. Y peptides, como voy a explicar un poquito de química, es como si fuese varios blocos que ellos se van juntando, y cuando entra en contacto con tu piel, te estira la piel. Esto te ayuda mucho con las arrugas. ¿Y qué mujer quiere arrugas? Thermabilding. Y lo más interesante, amigas, las puntitas que tú ven aquí en el video, son desachables. Entonces, lanzo la Vortex Tecnología, limpa profundamente este, más chiquito, para cuando voy a hacer lo crisol, que penetra más profundamente en la piel. Y también con este, que es más pequeño, saco todos los puntitos negros de la nariz. Cuando la piel de la persona, como una piel de naranja, súper gruesa, este. Este es más agresivo. Y tiene lo Purple también, más agresivo todavía. Y por fin, tenemos el blanco, que cuando pongo los sueros arriba, los peptides, las Musturizing. Y después también, lo facial de una hora, tiene las luces azul o roja. Y antes de empezar todo el facial, la experiencia de una hora, hay un tratamiento linfático, toda la cara, que es como hacer un detox. Es como que tú le vas a tu cara para ir al gimnasio a hacer el ejercicio. Esa experiencia es una hora. ¿Se acuerda? Son tres tipos de Hydrofacial. Una hora, 45 minutos y 30 minutes. Las quiero mucho. Un beso.